Los profesores en el municipio de Las Guaranas paralizaron la docencia en centros educativos que requieren la intervención del Ministerio de Educación. Realmente estamos paralizando la docencia por el día de hoy de mañana, por la reconstrucción de varios centros y la construcción de otros. Porque realmente el Ministerio nos ha ofrecido por bastante tiempo y no ha resuelto nada. ¿Cuáles son esos centros y cuáles son las problemáticas? Está el Liceo Friar Hernández, la Escuela Juan Sánchez Ramírez. La Juan Sánchez Ramírez ya tiene aulas que están, el techo está soportado con valos. Aquí en el Liceo ya la reconstrucción tiene un tiempo de aproximadamente seis años. Y las puertas realmente las tienen clausuradas, los estudiantes tienen que salir por una abertura muy pequeña. Betaña Costa asegura que de las autoridades no acudir al llamado, paralizarán la docencia por más de una semana. Debido a que los centros educativos Juan Sánchez Ramírez y el Florida Hernández no están aptos para ofrecer el servicio. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.